Alejandra, porque Alejandra es otro nombre. Es otro nombre, mis padres pensaron tanto en el nombre. Si a vos alguien te dice Alejandra, no te des vuelta. No, 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 con X. Exactamente. A ver, vamos a ver que dice la gente en este martes. Lagarto, la semana pasada pedí que cambiaran un poste de telefonía móvil en calle Corrientes entre San Alberto y Tejedor. Quería contarte que ayer terminaron de trabajar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Listo. Muy bien, Alejandro. A este poste ya lo habíamos cronical. Claro. Bueno, funciona por lo menos. Arreglar, arreglar. Muy bien. Seguimos. Seguimos con más. Lagarto, excelente el informe de ayer. La gente no toma conciencia a la hora de prevenir los piojos de sus hijos. Conozco una madre que llegó a aplicarle pipeta de los perros. Sí, es peligrosísimo. Es parecido esto. Peligrosísimo. Se traduce igual. Bueno, seguimos. Ahí está la foto del aceite más. Está por todos lados, sí. Seguimos. Lagarto, hace un tiempo compré gotas para los piojos y me arrepiento de haberle colocado. Sucede cuando uno no se informa de manera correcta. Claro, hay que informar. Pensé que hay que preguntar. No es necesario ir al médico. Con ir a la farmacia, el farmacéutico te va a decir, mire. Está asesorado el farmacéutico. Fíjese. Este flojo de papel. Sí, claro. Bueno. Lagarto, ¿cuándo van a depositar la plata de los créditos ANSES? Ayer también nos preguntaba. Eso, no lo sé. Ni mañana es feriado, así que en este día se supone que no. Lagarto, no se olviden de informar dónde se encuentra el vacunatorio móvil de la municipalidad. Bueno, hoy no lo dimos, ¿no? Hay un monograma, creo, en la semana, en los diferentes CPC van a estar. Habría que buscar bien los sonorios, pero hay en los diferentes CPC. Ya lo averiguamos, de todas maneras, ¿sigue la noche de las vacunas? ¿Sigue un día más o no? Me parece que no. O no, fue anoche nada más. O no, fue anoche nada más. El viernes fue. Lagarto, por favor, lléguense a ver cómo se encuentra en la calle Rossetti, a la altura de 5100, barrio Avellaneda, donde Mestre inauguró pavimento. Bien. Es un chiquero. Eh, mirá vos. Ah, mirá vos, se rompió tú. Bueno, ahí no hay pavimento. No, el pavimento capaz que está allá atrás. Claro, claro. Lagarto, deberían darse una vuelta por la terminal de Omnibus para ver cómo se siente la necesidad. Si hay mucha gente durmiendo. Ah, sí, sí, sí. La necesidad, digamos, de la gente. Sí, en ese sentido, sí. Lagarto, ¿cómo funcionan los colectivos de Coniferal hoy? Normal. Hoy normal, claro, es normal porque la UTA no acató a ningún paro, nada. No, y mañana, pero mañana lo pasamos con los servicios como frecuencia de domingo. Sí, frecuencia de domingo, sí, exactamente. Hay paros, sí, pero los servicios de 100 por ahí, no se lo larga a distancia, si habría que ver bien cómo funcionan. Lagarto, se necesitan donantes de plaquetas para Eduardo Cabrera, internado en el sanatorio Allende de Nueva Córdoba, para ser trasplantado de hígado. Bien, seguimos. Lagarto, la Federación Bomberos Voluntarios de Córdoba, intenta recuperar material de trabajo extraviado mientras trabajaban en el rally. Si estaban en algo, todo sirve para colaborar. Bueno, es de los bomberos voluntarios, no sirve a nadie. A ver, sigamos. Sigamos con más, Lagarto. Ayer por la tarde, el tren de la Sierra se atropelló a una nena de 5 años en la zona entre Casa Bamba y el puente de la usina. ¿Cuándo van a resolver ese tema? Y es un viejísimo problema de que hay mucha gente que vive al borde de las vías y obviamente no hay controles, no hay controles, eso es lo que sucede. Lagarto, por favor, no se olviden de los vecinos de Villa del Libertador que nos estamos inundando. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Ahí está la foto de Villa del Libertador. Bueno, contame lo de la abuela, Evelyn, que va atrapada. Ah, bueno, una abuela chusma.